Vámonos, Tortera versus Yarados. Lo bueno es que le puse a Drago Aliento, eh. Le puse a Drago Aliento, monstruos, porque pensé que podría pasar algo por el estilo. Bueno, yo no he visto que traían a Tortera ya. No he jugado en tres días, literalmente. Lo único que he hecho es jugar, girar poqueporadas, pero ahí andamos. A ver, dime cómo, Olga. Rodrigo Álvarez, gracias por tus 10 estrellas. Buenas tardes, Charly. Que sean grandes batallas. Muchísimas gracias, monstruos. Muchas gracias por estar apoyando con las estrellitas. Esperemos poder ganar. Y vámonos, vámonos, vámonos. Híjole, tengo miedo. ¿Saben qué? Me voy a ir a puro básico para ver si le puedo meter presión. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Este, uy, triturar, señores. Vamos a ver si podemos, eh. A todos los que se están uniendo, gracias, eh. Gracias por andar por aquí. Esperemos poder hacer un buen directo, monstruos. Lamentablemente, tengo una buena y una mala. No sé. Híjole, le acabo de regalar energía a ese Metagross. La buena es que creo que vamos a poder ganarle a puro puño sombra. La mala es que posiblemente se cargó ya dos, dos, este, puño meteoro y va a estar un poquito difícil. Sí. Úfale, psíquico. ¿Qué más? Eric Montiel, mando 75. Gracias. Buenas libras, hora de dar. Muchas gracias, Eric Montiel. Alcantar con estrellitas, se les agradece demasiado. Sayonara Goraida. Vámonos, 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 vámonos. Híjole. Felipe Suárez, Charly. Buenas tardes, después de días del directo. Sí, muchas gracias, eh. Híjole, justamente en el primer golpe se nos fue. Para poder ganar solamente hay una forma. Hay una forma nada más. Que el último Pokémon sea Scadrill para poder ganar. Ahora, ¿cómo vamos a poder ganar? Tenemos una situación. Para poder ganar tenemos que bustearnos. Me encantaría poder bustearnos. Pero la segunda es que nosotros lleguemos a Tajo Umbrio antes de que él aviente dos taladradores. Es la única forma para poder ganar. Si no, vamos a estar perdidos. El monstruo carga muy rápido. Posiblemente ya está cargando al segundo taladradora. Y nosotros estamos aquí con el corazón en las cartas. Vámonos, 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 vámonos. Y, señores, ganamos el primer combate en una batalla épica. En donde Jengar trae Sikikipuño Meteoro y este Scadrill nos quiere meter presión. Vámonos con un básico y, señores, nos vamos al multiverso. Supreme Victory, victoria del amor. Y vámonos.